Tu fuiste tormenta que paso por mi vida dejando las huellas de tu cruel despedida como una maleza solitaria y sin vida dejaste mi alma sola, triste y perdida día a día levanté lo que tu me destrozaste con mi espíritu de fe puse fin a ese desastre hoy en mi vida hay otro ser porque con fuerza yo luché y mi tristeza la arranqué en el olvido la dejé te llamo tormenta, eso fuiste en mi vida un ser sin conciencia con el alma perdida te llamo tormenta, eso fuiste en mi vida un ser sin conciencia con el alma perdida tormenta, no pudiste destruir mi vida tormenta, no pudiste destruir mi vida tormenta, no pudiste destruir mi vida día a día levanté lo que destrozaste con mi espíritu de fe tormenta, no pudiste destruir mi vida y debo estar loco para atormentarme pero tu cariño ya yo lo olvidé tormenta, no pudiste destruir mi vida porque tormentas como tu, conmigo la tienen perdida tormenta, no pudiste destruir mi vida Cormenta, no pudiste destruir mi vida Ya ves, no pudo ser, lo que pretendías Cormenta, no pudiste destruir mi vida Porque ya existe otro ser que hace feliz mi vida Cormenta, no pudiste destruir mi vida Hay que reír, hay que llorar y no te puedo perdonar Cormenta, no pudiste destruir mi vida Lo que tuve yo contigo ya no tengo en el olvido Música Cormenta, no pudiste destruir mi vida Pero con fuerza yo luché y mi tristeza en el olvido la dejé Cormenta, no pudiste destruir mi vida Camino en tus huellas, tu cruel despedida Cormenta, no pudiste destruir mi vida La tristeza la dejé, todito lo pude vencer por ti mujer Cormenta, no pudiste destruir mi vida 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 Cormenta, no pudiste destruir mi vida